3H en la zona, la negra del pajón, Colombia in the holy house, desde República Dominicana, representando Por mi gente, por mi barrio, por mis hijos, seguiré avanzando, con la bandera en alto Por mi familia, por mi patria, por mi fe, yo viviré luchando, con la bandera en alto Con la mirada en lo eterno, porque Cristo viene y lo inspiraré, con la bandera en alto Con tu fuerza, porque la mía falla, yo resistiré, con la bandera en alto Aunque sea contra la corriente, seguiré protestando contra un sistema que te miente Exhortando y montando rimas calientes, aquellos que también proclaman al Dios viviente Confrontando más, intentando fastidiar al tirano con su ideología Inundando las ciudades con la paz y las palabras de Cristo todo el día Llevando el único remedio espiritual, que para el natural es un misterio No lo ven como algo real, por eso es que les da igual no tomar el asunto serio Pero el pago ellos recibirán, por su necedad que es constante Y es que ningún gobierno detendrá, esta palabra vivificante Por mi gente, por mi barrio, por mis hijos, seguiré avanzando, con la bandera en alto Por mi familia, por mi patria, por mi fe, yo viviré luchando, con la bandera en alto Con la mirada en lo eterno, porque Cristo viene y lo inspiraré, con la bandera en alto Con tu fuerza, porque la mía falla, yo resistiré, con la bandera en alto Menores, mayores, señoras, señores, hay que tener valor, para tener valores Valor es con Jesús tener un compromiso, no, que yo te acepte, que te aceptes como Dios te hizo Con Dios easy, sin Dios difícil, estamos en crisis, pero geovanici Mi signo no es piscis, mi marca es el best, nado contra corriente porque el mundo está al re Ves la hipocresía en su ideología, rotas y vacías Su palabrería no destruiría, van en contrapía, del mesías, la única guía Dañan su familia, pero no la mía Black life matter, woman life matter, all life matter, because God is father Viven contra Dios, aunque por ellos mueran, yo vivo por Cristo, su evangelio es mi bandera Por mi gente, por mi barrio, por mis hijos, seguiré avanzando, con la bandera en alto Por mi familia, por mi patria, por mi fe, yo viviré luchando Con la bandera en alto Con la mirada en lo eterno, porque a Cristo viene lo que esperaré Con la bandera en alto Con tu fuerza, porque la mía falla, yo resistiré Con la bandera en alto Con la bandera en alto y los pies en el asfalto, predico con el ejemplo, doy la mano hasta los mancos Que hablan de libertad, gente de mente cautiva, en un sistema laboral donde te explotan como mina Talento no es suficiente si no tienes inversión, y narcos tienen disqueras como agente en promoción Esto es lo mismo que se ve en América Latina, y de tanto hacerlo malo ya se ha vuelto una rutina Como cajes del oficio, abrazas tu maleficio, que desperdicio, mueres buscando un beneficio Nashio, víctima de tu desprecio, cuando comprenderás que la paz no tiene precio Dios no te diseñó para que vivas de esa forma, quieres solución pero en tu vida no hay reforma Yo no entiendo, y aun así tu te conformas Con tu vida no hay reforma Porque has dado a los que te temen banderas, que alcen por causa de la verdad Por eso seguiremos, con la bandera en alto